¡Suscríbete al canal! No me importa nada, porque he aprendido a vivir con lo que hay en ese sentido. Esa no me la pregunto. ¿Qué sentido tiene vivir? Tampoco, porque como vivo el presente, soy feliz, infeliz, me divierto en el tránsito. Tampoco. Yo lo que creo es que la pregunta, la pregunta, no lo sé. Yo ya no creo que no tengo preguntas. Me he conformado sin respuesta. Me he conformado sin respuesta y es más, no es que me haya conformado, me he inmunizado de tal manera que casi lo prefiero, porque así la respuesta la puedo dar yo si quiero. Gracias. 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 Gracias.